¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Carmelita Salinas y su familia están viviendo momentos bastante difíciles. Uno de ellos, y yo creo que el más doloroso hasta este momento, fue la repentina partida de uno de sus sobrinos. A través de redes sociales, la estrella de televisión indicó que Sergio Salinas González perdió la vida a los 50 años de edad a causa de un fulminante infarto que tuvo en Torreón, Coahuila. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que esta actriz dio a conocer la noticia, donde además de dar algunos detalles de la partida de su sobrino, pidió a sus seguidores que se unieran en oración. Junto con una fotografía de Sergio Salinas, la actriz escribió, Con profunda tristeza les quiero informar que en la madrugada para amanecer hoy, lunes 27 de julio, perdió la vida mi adorado sobrino. Sergio Salinas González partió de este mundo por un infarto fulminante en nuestra querida tierra, Torreón, Coahuila. Ayúdenme a pedir por su eterno descanso. Estoy mucho, muy triste y siempre recordaré a mi güerito lindo. Carmelita Salinas destacó que su sobrino es hijo de su hermano Roberto, a quien también le dedicó un emotivo mensaje. Carmelita Salinas indicó, Él es hijo de mi adorado hermano, Roberto Salinas Lozano, y de mi inolvidable cuñada, Lupita González de Salinas. Mi hermoso sobrino perdió la vida a los 50 años de edad. Abrazo con todo mi amor a mi querido hermano y a los hermanos de Sergio. Los fieles admiradores de la actriz se unieron en su dolor con cientos y cientos de mensajes, en los cuales pudieron externar su apoyo, condolencias y le desearon pronta resignación. Entre estos mensajes también se encuentran algunos destacados como por ejemplo el de Maribel Guardia, Joanna Benedek y Maxine Woodside. En estos momentos precisamente Carmelita Salinas también está recordando otra pérdida, ya que de igual manera subió a su cuenta de Instagram una fotografía con Pedro Plasencia. En la fotografía que subió se puede ver a una Carmel Salinas bastante feliz, ya que tomaron esa fotografía el día de su aniversario. Acompañando a esta publicación, Carmel Salinas escribió, Cuando estuve casada con el padre de mis hijos, el gran pianista, Pedro Plasencia Ramírez. En esta foto estábamos cumpliendo 10 años de casados y fuimos muy felices. Fue un gran esposo y siempre te recordaré con cariño. Otro detalle que también ha salido a la luz, fue que Carmel Salinas reveló que estuvo al borde de irse de este mundo, ya que contó que cuando era joven, ella intentó partir de este mundo, lastimándose físicamente a ella misma. Esto después de haberse convertido en madre por primera vez. Esto pasó cuando le querían quitar a su pequeña hija María Eugenia, y llegó a tal su desesperación, que quería dar la vida por ella, literalmente. Esperemos que tanto Carmel Salinas como su familia encuentren pronta resignación, y que en estos momentos se apoyen el uno al otro, para atravesar por tan difícil momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar a las personas que partieron de la vida de Carmel Salinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.